Madre mía, madre mía, feliz jueves, lluvia de bendiciones para cada uno de vosotros, espero que estéis bien y que Dios los bendiga, ya sabéis que tenemos proyectos solidarios donde vosotros nos podéis ayudar y nos podéis echar una mano, todo es bienvenido y todo se agradece de corazón por siempre ayudar y empatizar. Muchas gracias, me podéis escribir a mi whatsapp almas 34 6 13 75 85 11 y nos vamos ya al lío de lío, me escriben este whatsapp donde dicen de que Cindy está embarazada de tacha, les voy a leer el comentario que deja ahí el bat saballos 9882 donde me dice como si en otro canal dijeron que Cindy está embarazada de tacha, vale. Voy a desarrollar y les voy a explicar porque creo que en esto hay que tener mucho cuidado porque cuando uno a veces no tiene la certeza, no tiene las pruebas o no le consta, creo que hay que tener cuidado porque hablar por hablar sabemos todos, si tenemos boca y lengua sabemos hablar perfectamente. A mi ya me había llegado la información de que supuestamente Cindy se ha ido a vivir con Morelia porque tacha le dijo que se fuera a vivir allí y le va a hacer un cuartito, eso es lo que a mi me contaron, que Cindy ha salido embarazada de tacha, pero si ustedes se recuerdan en el canal de Wilden le han hecho pruebas de embarazo y le han salido negativas, pero Cindy dice que las que tiene más fiabilidad para ella son las de sangre, eso dijo ella si ustedes se dan cuenta, pero yo no sé a raíz de que surgió este rumor porque yo pensaba que Cindy solo se metía con Titi, pero ella me contaron varias cosas que no voy a contar porque creo que si ella es la que lo tiene que decir, no yo, yo sé que ella toma mucho porque sigue tomando, sigue arriba y para abajo, cosa que a mi no me interesa tampoco porque es su vida, pero cuando uno sabe muchas cosas, cuando uno conoce la verdad, pues yo siempre soy del pensar de que uno tiene que saber actuar y que uno tiene que usar la cabeza y la lógica, supuestamente dice Cindy que no sabe leer, que no sabe leer ni nada por el estilo, pero bien que me dejó un mensaje en el video que yo hice y todo esto, ella dejó un mensaje, ella dejó un mensaje que yo les voy a leer para que ustedes vean, en el mensaje me lo dejó en el video que yo dije que era Titi el que le había regalado las flores y todo eso, y ella me dijo que no, que me enterara bien, que no sé qué, que no sé cuánto, vale digo yo, vale, ella dice, ella se ha puesto en YouTube Cindy Paola y me dice, para su información, el Titi a mi no me dio esos detalles, hay que averiguar bien las cosas antes de hablar, pues yo le digo a Cindy que como ella me retó que averigüe las cosas antes de hablar, pues aquí les dejo esta captura del video donde Titi acepta que le mando el peluche y todo, y donde a usted se muestra una foto de Cindy con el peluche, entonces quien dijo eso públicamente es Titi y por eso yo lo reafirmé porque también a mí me lo pasaron, así que Cindy las mentiras tiene las patitas cortas, podrás engañar a otra gente, etc, etc, pero cuando uno conoce la realidad, cuando uno conoce la verdad, pues a veces uno calladito se ve más bonito, no me reten porque ya les digo, a mí si me retan yo muestro pruebas, vale, y no es que yo me cree el todopoderoso, el dueño de la verdad, porque yo ni soy poderoso ni dueño de la verdad, pero cuando la gente miente compulsivamente y los pillamos con las mentiras, pues ahí está el resultado, vale, hay una del Tim Kaylee que me dice que habla todos los días con ella y que Cindy aquí, que Cindy allá, bueno, que cada uno crea lo que conviene y ya está, yo no voy a discutir, vale, a mí le voy a decir claramente yo hice el video porque mis fuentes me lo dijeron y porque también el propio Titi y muchos del jabalí saben que Titi fue el que le regaló esos peluches y esos chocolates y esas flores, perdón, pero si ella lo quiere negar, que lo niegue, que todos dicen que Titi lo ha hecho para tener show y todo esto, bueno, que quiera el que crea, que quiere el que crea lo que le dé la gana, yo ahí no voy a entrar ni a discutir, pero creo que las pruebas hablan por sí solas, cuando las pruebas hablan por sí solas, creo que entonces hay que callar muchas cosas, así que, así que yo le diría a Cindy que para desmentir a una persona hay que saber hablar con la verdad y decir la verdad, yo lo digo públicamente, no tengo nada en contra de Cindy, ni la conozco ni nada por el estilo, pero me gusta la gente que dice la verdad y que es honesta, segundo Cindy, yo siempre pongo mi whatsapp en mi canal, cuando tengas algo que decir, me lo dices a mí o se la dices a la del Tim Kaley con la que hablas sin ningún problema, ¿vale? Pero hay que decir la verdad, la verdad siempre hay que decirla y no hay que mentir, no hay que mentir ni decir lo que a nosotros nos conviene, yo lo de ella con tacha no lo puedo asegurar, simplemente a mí me vino esa información, pero como yo siempre digo, yo no voy a firmar algo cuando no me muestren pruebas, pruebas, ¿vale? Así que yo respondiendo al comentario y también me han escrito por whatsapp diciéndome, Mario, es que en un canal ya lo dijeron, que no sé qué, que no sé cuánto, supuestamente tacha se metió con Karina, no dudo que se haya metido con Cindy, más cuando están en sus borracheras y todo eso, pero como yo siempre digo, yo no soy colchón de nadie y no puedo afirmar algo tan, tan, tan grande como se dice, pero bueno, yo siempre digo, el tiempo pone en su sitio, en su lugar a cada uno, así que tiempo al tiempo, como yo digo, y hay que hacer las cosas bien, sobre todo eso, hagamos las cosas bien y seamos honestos, transparentes y no nos andemos con mentiras o con medias verdades. Hay que decir la verdad ante todo porque siempre, si uno dice la verdad, si uno es honesto, si uno es transparente, pues la gente confía en uno, pero si uno empieza a mentir, si uno empieza a decir esto y aquello y no es honesto y no es transparente, entonces la gente dice, este no está diciendo la verdad, este vive en mentiras y este no es honesto. Por eso, ¿qué les digo yo? Digamos la verdad, seamos honestos, seamos transparentes y no mintamos o no contemos lo que nosotros queremos contar y así mentir a las demás personas. Transparencia, honestidad y que el tiempo ponga en su sitio y en su lugar lo que tenga que poner. Así que, a seguir siendo honestos, a seguir siendo transparentes y sobre todo, a seguir diciendo la verdad. Muchas, pero muchas gracias. Suscríbanse, compartan, únanse también a mi equipo en TikTok que lo estamos formando y un fuerte abrazo y que Dios los cuide y les multiplique todo lo que hacéis, ¿vale? Os quiero mucho, un abrazo grande y aquí estamos, como decimos, aquí estamos al pie del cañón, siempre en la lucha y tirando hacia adelante. Lluvia, lluvia de bendiciones. Y como yo siempre digo, a suscribiros y gracias por estar ahí, por apoyarme y por creer también en mí. Eso se agradece mucho. Un fuerte abrazo y os quiero mucho.